Bueno, continuamos platicando con el Ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto. Jorge, ya para nosotros en una charla aquí platicada, conociéndote en realidad quién es el ministro de esa parte interna que mucha gente no la conoce. Bueno, retomando pues el tema de tu niñez, volvemos hasta Santa Ana y veíamos unas fotografías en pantalla que como que practicabas mucho la natación, ¿fue obligado o de ti salió? No, realmente mis hermanos, particularmente Eduardo y yo, eran los que practicábamos natación, estábamos en el equipo del deportivo en Santa Ana y teníamos un buen equipo. Es la foto que tenemos ahorita en ese momento, era el look de Jorge Nieto. ¿Qué edad tenías ahí, Jorge? Allí habré tenido quizás unos 7, 8 años. Bueno, y por la posición significa que quedaste en primer lugar, ¿no? Quedamos en primer lugar en 25 metros libres. ¿Y quiénes te acompañan ahí? Entiendo que es Mario Gustavo Valiente y creo que García Rossi. Ajá, ¿quién te está premiando ahí? ¿Es una medalla? Espero que no te hayan puesto la medalla, Flor de Pérez. No, es una copa pequeña, el doctor Neto Panamá y sus hijos estaban metidos también en el equipo. Realmente el doctor Panamá era un excelente entrenador, particularmente de sus hijos y nosotros entrenábamos muy temprano a las 5 de la mañana, al mediodía y en la tarde. No importaba el clima ni nada, yo creo que es el sacrificio de la natación, ¿no? Yo creo que es parte, es parte. Pero con esos logros, con esas copas y todo, pues me imagino que valía la pena levantarse tan temprano y después al colegio. Y después al colegio. Pero sí valía la pena, realmente yo posteriormente no seguimos adelante, pero recuerdo a Ana María Monedero, a los Monederos, a los Panamá, que eran parte del equipo, a los Moreno, que eran parte del equipo, que veníamos a San Salvador a competir aquí, a los Valiente, a los Rivera. ¿Y siempre eran ganadores ya cuando venían ya a la capital? Bueno, no siempre, pero teníamos gente muy buena como esta niña Ana María Monedero, que realmente destacaba bastante, bastante bien a los Panamá. ¿Y nos representaron en alguna ocasión al país, fuera? No, 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 era a nivel... ¿En esos tiempos era a nivel nacional? Era a nivel nacional, era a nivel nacional. ¿Y todavía te frecuentas con alguna de estas personas que me has mencionado? Bueno, eventualmente nos hemos visto, desde luego cada quien ha hecho ya su vida, pero eventualmente sí nos hemos visto. Y sobre todo porque nos hemos venido a San Salvador, y aunque ellos o algunos de ellos estén aquí, yo creo que cada quien en su vida. Bueno, otra de las partes importantes de tu niñez, que a nadie se le olvida, incluso guarda recuerdos, y hablando de recuerdos, porque tengo unas fotografías ahí que te quiero presentar, dicen que recordar es volver a vivir la primera comunión. ¿Recuerdas tu primera comunión? Recuerdo mi primera comunión. ¿Me estaba nervioso? ¿Qué sentiste ese día? Estabas ansioso. Aquí está la foto, miren qué guapo. En mi primera comunión, lo que más recuerdo es que sabíamos que era un acto, un sacramento muy especial, que íbamos a recibir a Dios por primera vez, a través de la comunión. Y nos prepararon las monjitas muy bien, las hicimos junto con mis primos, Quique Pineda, Pati Costa y Eduardo, mi hermano. ¿Antes también se acostumbraba a hacerlas en un grupo del colegio o un grupo familiar? O de primos, y la hicimos con mis primos y después me recuerdo que nos fuimos al deportivo a un desayuno, me habían puesto tal cantidad de vincring o de vaselina. De Pididú, ¿cómo se llamaba en aquellos tiempos? Que me tiré el trampolín y salí intacto para que no se me movieran. Nunca perdiste tu estilo, tu clase. Pero, pero esas son de las cosas que no se olvidan. ¿Y el regalo de la primera comunión que te llamamos la atención o que te acuerdas de él? Bueno, quizás uno pequeño, un reloj que me regalaron mis padrinos. ¿Todavía lo tienes o no? No, no, definitivamente no, pero sí, pero sí fueron buenos momentos y yo por eso, y por eso es que tal vez tenemos tanto cariño a nuestra ciudad natal. Santa Ana representa nuestro, nuestros, nuestra niñez, nuestra juventud. ¿Y todavía tienes familia en Santa Ana? Teníamos familia en Santa Ana, sí. Vamos muy poco realmente, pero Santa Ana siempre seguirá. Con esas super carreteras que existen hacia Santa Ana, no va seguido. Pues vamos nada más por eventos, muchas veces de trabajo nada más, pero no hay tiempo. Bueno, pasemos ya también el momento, ya creciste un poquitito, ya llegamos a la primaria, pasamos a la secundaria. ¿Qué tan buen estudiante eras? Aquí, pero ser sincero, con sinceridad, porque después te podría decir yo mis notas también. No, realmente yo me considero que fui un estudiante promedio, había muy buenos estudiantes en el curso o en el grado que estábamos. Yo era un estudiante promedio en el cual realmente hasta que llegué a la universidad me di cuenta de que era mi verdadera vocación. Y es donde sí te puedo decir que era una persona muy activa, me gustaba participar muchísimo, pero hacíamos deporte también. Aparte de la natación, hacías básquetbol, aprovechando tu estatura o algo, ¿no? Sí, pero no con el nivel que lo hacen mis hijos o lo hicieron mis hijos en su momento. ¿Te graduaste en Santa Ana o aquí? ¿En qué colegio? Me gradué en el Liceo Santaneco en Santa Ana en 1971. Ya, ya vamos a sacar las cuentas, la edad de Jorge Nieto, adulto joven. Y a partir de 1972 nos venimos a San Salvador, mis hermanos ya estudiaban aquí en San Salvador y ya nos inscribimos en la universidad. La universidad nacional estaba cerrada en ese momento. ¿Y en ese tiempo estaba la nacional, la UCA? Y la UCA. Solo que la única que tenía derecho era la nacional. Tuvimos que esperar en el 73 para inscribir materias y es así como comenzamos en el 73, la cierran. ¿Y cerrado? ¿Ya empezaban los conflictos entonces? Ya habían problemas, definitivamente. Ya habían cerrado la universidad cuando nos, en el año 72, tuvimos que esperar prácticamente un año para que reaperturaran la universidad. Y tuvimos un buen grupo de amigos que desde el primer día prácticamente iniciamos. Se identificaron, me imagino. ¿Cómo quiénes? ¿Podrían mencionarme algunos? Pues, Elizabeth de Calderón, Carlos Quintanilla. Carlos Quintanilla, Carlos Quintanilla Smith. Carlos Quintanilla Smith y Elizabeth de Calderón. Y aquí hay una anécdota que quiero comentarte. ¿Me puedes mantener esa anécdota? Porque nos vamos a ir a un corte porque me interesa saber. Por ahí me contó un pajarito que como que tuvieron que ver algo entre el casamiento ahí con él y su esposo. ¿Cierto o no cierto? Sí, nos vamos a enterar después de este corte. Continúe con nosotros.